Derechito al vicio, somos RSCine y en esta ocasión especial venimos a traerte el unboxing de un par de sobrecitos del capítulo 4 temporada 1 de Fortnite de la colección número 28. Veremos si nos salen más cartas de Hulk, más cartas de Mr. Beast. ¿Saldrá algo de Mr. Beast en esta colección? Y todo lo que tenemos por delante para completarlo. Todo esto trae a ustedes gracias a nuestros amigos de siempre, Fortnite, a nuestros amigos de Flash Gondor. Y miren, miren esta bolsota de Venom que nos regalaron el otro día del supermercado. ¡Está buenísimo! ¡Está buenísimo estos diseños retro que tienen las bolsas de supermercados! Y ahora sí, vayámonos derechito al vicio. Como han visto en el video anterior, en esta semana supercalurosa, ya abrimos la caja. Y el suficiente secreto de hoy es el Super Mario, Super Mario, para estar bajo el sol, claro que sí. No dejes que este sol queme tu cabeza y tus cartulis. Ahora sí, vamos a abrir los sobrecitos en un lugar totalmente aireado, con el ventilador chocando con aspas contra las aspas. Acá tenemos el signo, tenemos acá el símbolo de Flash Gondor de la calidad. Así que los niños de 3 años, para abajo, no tienen que coleccionarlas todavía, pero los mayores sí. Entren a la página de Flash Gondor. Vamos a abrir ahora, vamos a ver cuáles son las 5 cartas que hay en este primer sobre. Este primer sobre sí, y sí, tal vez podamos abrir más. Pero tenemos primero el pico Black Sweep Axe. Tenemos el pico H con 910 puntitos de tecnología. Es bien oscuro, bien saducioso, está buenísimo. Tenemos acá el siguiente, el siguiente es el Graffiti Aerial. Un graffiti con un truquito de patineta buenísima. Que podés hacerlo en el Fortnite o podés hacerlo en la vida real. Siempre, siempre, siempre tomando precauciones, como los profesionales. Después tenemos el pico Lunar Glow, que es tirar un hachazo lunar. Hacerlo con 820 puntos de tecnología, 820 de ataque y 860 de resistencia pura. Pero mirá lo que es este pico Legendary Blade of Insight. Este también tiene 800 puntos más, 855 de tecnología y 845 de ataque. Una espada brutal. Después tenemos la Gama Chamber, la cámara de gama. Con 975 puntos de tecnología, es la cámara que le dio los poderes a Hulk. A Hulk y a varios villanos más, claro que sí. Vamos a ver el siguiente sobre sí. Vamos a ver, vamos a ver si la suerte nos acompaña. A ver si sale otro Venom o un Hulk Venomizado. Tenemos el pico Big Bite. El gran mordiscón con 990 puntos de tecnología. Y ese hacha, te digo, este pico hacha se parece a los de Kingdom Hearts. Después tenemos a Weapons of the Witcher, la espada de Witcher. Con 920 puntos de tecnología. Tremendo, como el de la serie misma. Como el del personaje que, te digo, Henry Cavill supo, supo interpretar. Después tenemos al pico Rick. Tenemos ahí de nuevo al pepinillo Rick. Al pepinillo Ricardo con 765 puntos de tecnología de Rick y Morty. Te digo, es una de las figuras más graciosas que existen al día de hoy. Después tenemos el pico Guilt Glaive. El Guilt Glaive es un pico que es como una espada china. Con 865 de ataque y 995 de resistencia. Está buenísima. Es potente. Después tenemos el Weapons of the Witcher. ¿Eh? ¿Tenemos otro más? ¿Otro más? Es increíble. Dos en el mismo sobre sim para poder meter en el mismo masito. ¡Claro que sí! Otra vez volvieron los sobres gemelos. Volvieron los sobres gemelos de Star Wars. Bueno, de Star Wars no, pero ustedes entienden lo de los clones. Vamos por el siguiente sobre sim. A ver si ahora sí. Sale, sale, sale un personaje repetido. Un personaje metalizado. Un personaje con muchos brillos. Vamos a ver. 5 cartas. Me mata que al día de hoy todavía siguen saliendo. Hay sobres donde salen cartas brillantes como esta. El Arctic, el Arctic Adeline con 930 puntos de tecnología. Mirá ese efecto metalizado arco iris que tiene de fondo. Como lo tendría una esquiadora profesional con el gorrito de nieve de renos. Como el gorrito de los renos de Papá Noel. Tirando fachacón de todo. Después tenemos al Polo Prodigy. El prodigio del polo. Con 850 puntos de ataque tenemos acá la protagonista de Steel Val Run. La última parte y más importante de ellos. No, mentira. Claro que no. Pero tenemos acá una jinete de polo. Ustedes saben que el polo es un deporte que se juega oficialmente en Argentina. Después tenemos... Feel Favorite. La favorita del campo, otra carta futbolera. Con 945 puntos de tecnología y 930 de puro ataque. Me gusta el efecto del metalizado hot stamping rojo que tiene de fondo. Es muy copado. Y bueno, el personaje que te parece a ciertos muñecos clásicos de antes. Después tenemos el Ink Stained. Un vinilo bastante estruendoso. Con 880 puntos de resistencia pura. Hace mucho que no salía una carta de vinilo. Y por último en este sobre tenemos... Un Doom Slayer. Mirá, con la armadura que destroza con de todo. Con 940 puntos de tecnología. Está tremendísimo. Está buenísimo. ¿Quién no quisiese estar equipado así para combatir a todas esas bestias? Es tremendo. Tremenda carta para este sobrecito. Y tiene el fondo, aunque no se note, metalizado. Es la 4853 de esta colección. Tipo palmas. Al lado de un buen vinilo. Vamos a ver entonces que de este sobrecito hubieron varias brillantes. Pero mi favorita sin duda es la del Doom Slayer. Y Arctic Adeline también. Vamos por el siguiente Venom. Vamos por el siguiente Dibrook. Vamos a ver. ¿Ya te salieron algunas de estas cartas? ¿Hay alguna que es más buscada que otras? Comentanos debajo del video. Después tenemos... Dado vuelta, claro que sí. Tenemos al Oium. Oium tenemos acá un nuevo tatuaje. Un nuevo graffiti con 790 puntitos de resistencia. Tomándose su té de chocolate, su té de boba. Después tenemos el Pico Cluster Buster. Con 865 puntos de resistencia. Un pico de los que tienen los personajes de My Hero Academia. Nos saldrán más héroes. Lo veremos a continuación. Después tenemos el Pico Best Cloud. Las garras de la bestia de Mr. Beast. Claro que sí. Es su garra. Pero ¿dónde está el personaje? Tiene 995 puntos de tecnología. ¿No saldrá algo más? Tenemos un Pico Momentum. Muy copado con 850 puntos de ataque. Mirá, es mítico. Es legendario. Es poderosísimo. Me encanta totalmente. Después tenemos más accesorios. Otro Pico Allsmite con 960 puntos de tecnología. Es un Pico del All Might. Del personaje protagonista del más poderoso de My Hero Academia. Aquel que le cede los poderes al pequeño Deku. Vemos que en este sobre tuvimos accesorios, picos, incluso grafitis. Un sobre muy support. Vamos por el último. El último de esta tanda. A ver, a ver, a ver qué nos saldrá. Comentanos. Comentanos cuál es la carta más esperada de esta colección hasta ahora. Tenemos, tenemos, tenemos 5 cartulis. Y la primera, la primera es una Severano. Es Gilhart. Gilhart con el color cebrado. Bien corneado con 805 puntos de resistencia. Con 870 de tecnología y un brillo increíble de fondo. Es el personaje Cornetas. El tío Cornelio. Después tenemos de Geralt. Que echa flamas con 850 puntos de ataque. Y un valor de 2.250.000 pavos. Vamos por el siguiente que es un Keleritas. Este totalmente mentalizado. No me lo quiero encontrar en la noche. Tiene 825 puntos de resistencia pura. Y está tremendo. Es buenísimo. Mirá. Refleja el sol. Refleja el sol que hay en nuestras espaldas. Después tenemos el ala delta Vesbrella. Con 890 puntos de tecnología. Es un paraguas para defenderte con de todo. Seguido, seguido, seguido de la última carta. Que es el Transpacer Defector. El Defector que te traspasa la defensa. Que te traspasa la defensa directamente en español. Con 850 puntos de resistencia y 2.300.000 puntos de pavos. Vamos a ver que este sobre tuvo mucha metalizada y muchas cartas raras. Un sobre bastante poderoso. Echémosle un vistazo entonces a todas las que abrimos ahora. Estuvieron bastante geniales. El Lume Slayer. Tenemos ahí varias metalizadas. De un par de cartas de accesorios increíbles. De The Witcher y te digo. Muchas de estas todavía no terminan de completar la colección. Así que capaz habrámos más. Capaz veamos cuáles son las que nos faltan para terminar la colección número 28 de Fortnite. Y habrá más unboxings. Habrá más tutías. Habrá más tíos Cornelios. Todo eso lo veremos en RSC Cine. Y sí. RSC Cine continúa. Pero no, 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 no. Tenemos auspiciantes. Auspiciantes. Tenemos barritas de cereal del unicornio. Los que nos dejan en, bueno, en el colegio. Porque no nos quieren alimentar con carne de verdad. Sino con unicornios. Vamos a comer barritas de unicornios. Los patrocinadores de esta ocasión. Que nos traen el unboxing. Claro que sí. Un nuevo sabrecito de Dragon Ball. De la saga del 2020. Que abrimos. Abrimos la caja. Te mostramos con de todo. Y qué tiene, qué tiene, qué tiene. A ver, a ver. Tenemos primero la parte de atrás. Con el Goku ahí. Levantándose la manga del, ¿de dónde? ¿Del chaleco? ¿De la ribera? ¿Qué manga se estaba levantando? Pero bueno. Vienen varias cartas. Vienen unas nueve cartas por sobrecitos. Como en los sobres de Yu-Gi-Oh. Y la primera que nos encontramos es un Cell. Destrozado por su pelea contra Goku. Pero, pero, pero. Recuerden que Cell tiene el poder de regenerarse. Que se lo quitó directamente a Piccolo. Después tenemos un Gohan todo enfurecido. Super Saiyan 2 con un montón de puntos de ataque. 659.887 de puro ataque. Eso es lo que tienen las cartas chinas. Que tienen un brillo icónico. Y muchos puntos. Después tenemos a... ¡Oh! La ex-nopia. No, no, no. Esta era la ex-nopia de Tenjin Han. De la primera temporada de Dragon Ball común. Casi tiraba a Yu-Gi-Oh. Pero no. Después tenemos... Después tenemos al Freezer. En modo Alien. En su fase 2. A punto de... Tenía una voz muy rara este Freezer. Y tenemos un pequeño Goku. En su modo de Dragon Ball GT. Pero en modo Dios. Una cosa rara que solamente sale en el Dragon Ball Heroes. Y tenemos un Goku haciendo el doble Kamehameha. Un doble Rasengan. Bien salido de los juegos. De los pichines. Recuerden que muchas de estas imágenes vienen de los juegos de cartas oficiales japoneses. Después tenemos un Majinbo ahí fusionado. Que se los comió a todos. Se los comió a todos. Y está lanzando un mega ataque tipo tijereta. Claro que sí. Estas imágenes están copadas. Y por último. Un Goku de... Bueno. Es un Goku de Dragon Ball GT. Buenísimo. Super Saiyajin 4. Cuando ya le agarra lo ricolino de ser Saiyajin. Pero bueno. Estas fueron las cartas que nos salieron en este sobre extra. Para complementar este video de Fortnite. Gracias por seguirnos. Por vernos. Y nos vemos siempre. Derechito al vicio. ¡Claro que sí!